Llega Asado Mundial. Conocí con Flavio Asaro las historias de vida de los jugadores de fútbol argentinos en una cultura diferente. Terminó el amistoso y se ponen a jugar al fútbol los dirigentes, se sacan el saco, se arremangan los lompas y pinta fulbito con arco chico. Asado Mundial. De verdad, en mi vida había algo así. Desde el domingo 5 de julio a las 12.30 por América.